Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sweeney's PipeCleaners. Yo sé que no he estado subiendo videos últimamente y me pido una gran, gran, gran disculpa a todos. Pues bueno, como dice aquí el video, vamos a hacer una base básica. Se parece a la de los muñecos, pero es más corta. Es decir, con esta figura podríamos hacer un pájaro loco, unas parejitas. Vamos a hacer un dragón con esta figura. Pero antes de que yo les enseñe el dragón, todo eso, quiero explicarles esta base para ser más rápidos, para que ustedes ya sepan qué onda. Y recuerden, todo esto es práctica y aunque no les salga muy bien el muñeco la primera vez, inténtenlo, inténtenlo, hasta ustedes les pueden añadir más cosas. Ok, para empezar vamos a utilizar tres limpiapipas de color hueso. Yo, bueno, a mí me agrada más este color, porque el color carne al momento de hacer los muñecos se ve un poco raro, hasta extraño al momento de hacer los muñecos. Y el color que queda, muy bien, muy bien, es el color hueso. Ok. Igual, vamos a doblar a la mitad. Y con las tijeras de cocina, vamos a cortar a la mitad. Vamos a tomar cuatro. Estos dos los vamos a dejar para acá. Vamos a tratar de alinear estos cuatro. Vamos a tomar estos dos por el medio, como si fueran los brazos. Como a esta altura, déjenlo como por un pulgar o más o menos. Lo que vamos a hacer es doblar. Ok. Después torcemos estos dos para hacer un pie o una pierna, como le quieran decir. Aquí lo tenemos. Después seguimos con los brazos. Torcemos, torcemos. Listo. Y aquí estamos. Y recuerden que estas bases se las tienen que aprender de memoria para que estemos continuando y no tienen que estar regresando de nuevo a ver el video. Bueno, si regresan a ver el video, mejor. Ok, ya hacemos un baile de un muñequito. Ya, listo. Vamos a tomar otros dos limpia pipas. Lo que vamos a hacer es... Abrir esto. Y dejarlos así. Y lo que vamos a hacer es con el enredado básico. Perdón, se escuchan coches, pero estoy cerca de un paso de coches y de camiones. Ok, damos una vuelta. A ver si no vieron. Vamos aquí, al primero. Estamos en este. Le damos una vuelta. Luego nos pasamos al segundo. Al tercero. Bueno, los que ya han visto los videos antes ya saben de qué hablo más o menos. Pero si no has visto, es la primera vez que ves uno de mis videos. Pues te recomiendo que cheques los videos anteriores y le des like, te suscribas y todo. Igual, chequen los links que dejaré de aquí de mis amigos. Hacen animaciones, hacen críticas. Son muy buenos. Créanme. Igual, suscríbanse a sus canales. Ok. Continuamos hasta que se nos acabe el limpia pipas. Es decir, si aquí ya no llega. Solamente doblamos y lo metemos para adentro. Y ni modo que lo metemos para afuera. Digo. Digo, perdón. Ok. Vamos a clavar aquí donde nos quedamos. Aquí, aquí. Y le seguimos. También para ti. Buenas tardes. Ok. Nos acomodamos un poco. Y listo. Esta es la base de un muñeco básico corto. Ok. Pero con esto podemos hacer un pájaro loco. Podemos hacer un dragón. Podemos hacer muchos personajes. Entonces, por aquí voy a dejar este video. En el próximo video ya verán que vamos a hacer con esto. Y con lo demás. Pues bueno, este es el primer video que haré de esta base. Ok. Pues nos vemos para la próxima. Chau. Suscríbanse. Denle like. Dejen. Síganme en mis redes sociales. Lo que sea. O también dejen sus comentarios. Y nos vemos para la próxima. Chau.